El final es bien deselejito y bien carente de informaciones sustanciales que se necesitan para poder tener opinión de fondo. Lo que aparece ante nuestros ojos es un hombre que tiene como un chineco aquí, un arbolito de Navidad de tantas, y yo no sé dónde la sacó porque esto no merece confianza. No merece confianza porque este fue el que pactó con la Pelosi, la locoide esta jefa del Congreso, de la Cámara de Representantes, que había que quitarle el botón nuclear, el control de la capacidad de repuesta militar ante un chantaje chino, y él dice ahora que no estuvo de acuerdo, pero fue y llamó al ministro de Defensa chino, contraviniendo expresamente el criterio constitucional básico de que mientras Trump fuera presidente, él estaba subordinado a Trump y que toda iniciativa, eso es alta traición, toda iniciativa, por fuera del presidente, si es que esto fue verdad, andando a saber, a lo mejor este es un montaje, en todo caso, si de verdad hizo una llamada, digamos, propia, por moto propio, al ministro de Defensa chino para garantizar no sé qué vaina, y de que Trump no estaría pues en capacidad de responder ante un eventual ataque chino, Dios mío, estamos hablando ya de cosas un poco complicadas, mis amigos, es lo que se discute en las altas feras militares, yo vengo yendo de crisis militar desde hace año, año y medio, de cúpula militar en los Estados Unidos, no hay ruido de sable como lo que uno escucha en Venezuela, etcétera, pero si hay una tendencia de degradación, toda la, toda la, la degradación no es en términos, de términos cada vez más polarizados sobre la cuestión militar en los Estados Unidos, eso está en discusión, y entonces, cuando tú ves que una sociedad se deteriora en todos los frentes, en todos los frentes, y hay un chantaje de un dueño de una tecnológica, de medio de comunicación que se permite sacar al presidente de los Estados Unidos de la red, esta Twitter, sacarlo, 74 millones de seguidores, cuando vemos que los grandes conglomerados de prensa, radio y televisión, boicotean la figura de Trump y las propuestas que él representa para la sociedad americana, aquí está pasando algo muy grave, muy, muy grave, y entonces, ¿a dónde va los Estados Unidos? cuando se derrumba lo de la capacidad militar frente a una China avasallante, cuando son capaces de terminar en ese enorme ridículo, una guerra de 20 años en Afganistán, y expone al medio planeta a la influencia creciente del islamismo radical, a ver, ¿dónde estamos entonces? porque esta era la garantía del mundo, del occidente, del mundo libre, todo entonces dependiendo de una persona que no es confiable, que es una personalidad senil, un presidente y el islamo, como lo llama todo, o sea, esto está mal, ahora, ¿cuándo es que da un salto cualitativo la situación? allá ven mis amigos, hay que estar demasiado enterado de los intríngulos del poder y de la lucha por el poder en los Estados Unidos, lo único que uno sabe como observador, digamos, parcial y externo, es que ninguna sociedad que se le van agregando todos estos elementos resuelve esto por viajes electorales cada cinco años, con elecciones o juicios o, ¿cómo se llama esta cosa? que llaman ahora las auditorías y resultados y de certificaciones, porque ya hemos visto que todo eso, todo eso fue anulado por la complicidad criminal de factores concretos, del aparato de Estado en el tema judicial o en el tema de las competencias o de los gobernadores mismos, aquí hay problemas de fondo mucho más complejos de lo que la gente se imagina, hay un partido demócrata podrido hasta los sueltan, en manos de injustos, de chantajistas, ¿dónde están los black guys más terroristas y la militancia de los negros incendiando ciudades? Hace seis meses, siete meses que no hacen nada, ¿por qué no hacen nada y ya te incendiaban en medio de Estados Unidos contra Trump? Porque hay una colusión, digamos, están coludidos, es decir, hay una colaboración estrecha entre la dirección demócrata, la presidencia Biden y los zarandajos estos de las luchas contra la ley y el orden en los Estados Unidos. Ajá. Y del bando republicano, ¿qué hay? ¿Un partido que se fortalece por un mensaje? No, hay un partido republicano fracturado también por los famosos rinos, los republicanos solo de nombre, los rinos, que han venido ganando terreno al lado de la burocracia del partido demócrata en una impostura general de las instituciones norteamericanas. Entonces hay una gangrena que también ganó parte del partido republicano. Felizmente hay gente que, como vos, nos traen las excelentes noticias que hay una fuerte derecha republicana que resiste esos embates y son capaces de representar una gran esperanza para las instituciones de los Estados Unidos. Pero te digo, esta sociedad no hay ninguna excepción a las costumbres ya milenarias de la humanidad de que los problemas revientan por acumulación cuantitativa de problemas y estallan cualitativamente en una nueva etapa de la historia cuando no va más estas corruptelas y esta acumulación, digamos, desenfrenada de torpezas y de errores y de inconductas de muchos de los personajes que dirigen el Estado. O sea, aquí se avecina una crisis política mayor y puede que una crisis militar. Ahora, ¿quién puede sostener coherentemente esa tesis? Uno la sabe como por intuición, por haber estudiado otras sociedades, pero yo no tengo manera de demostrar que aquí estamos en los proleómenos, en la etapa inicial de una crisis político-militar mayor, en una eventual crisis de Estado. Uno ve síntomas hacia ese proceso. Y es que no hay otra manera que suponer que eso va a suceder. Ahora, ¿quién lo desencadenan? ¿A partir de qué factores? Hay maldiciones sobre Estados Unidos que son inconcebibles, ¿cómo se llama? Que son un gran obstáculo. La edad de Trump, por ejemplo, es un gran obstáculo para entender por dónde va esto. Pues si el tipo tuviera 10, 15 años menos, dijéramos, carajo, nadie podrá evitarse una revancha y una vuelta de Trump al poder. Un tipo de 75 años, ¿eh? Tiene capacidad. ¿Y por qué no? Me dirían mucho. A ver, no, a los 80 años. Por no hablar del dominicano, que es que 100 huevos, a los 95 años todavía estaba gobernando. Bueno, pero Trump tiene luce, al parecer, con una salud de hierro y un cuidado que le permite su recurso fuera de todo. Por eso, a lo mejor tenemos Trump para rato. Ojalá. Pero hay una especie de interrogantes por el futuro inmediato. Pero perdona que me meta en un... Por ejemplo, el tema del Frente Este, la reunión de mañana. Para ir construyendo las fuerzas estas del rechazo al fraude político. Bueno, ese esfuerzo hay que... Digamos, es que se nos va a agarrar el tiempo. Eso es... Tenemos dos meses muy escasos para eso. Un mes y medio. ¿Un mes?